El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 11 de junio conmemoramos a Santa Paula Frassinetti Su madre es el ejemplo más vivo de virtud y la pequeña se abre delicadamente a la gracia divina que obra en ella maravillas Según el plan de Dios, Ángela, su buena madre no tendrá tiempo de ver los proyectos de Dios sobre su hija morirá dejando a Paula todavía en la edad del juego al cuidado de la casa Son días de desorientación y dolor Paula tiene tan solo 9 años Su primera comunión y el sacerdocio de su hermano José son momentos de profunda reflexión para ella ya que siente en su corazón la llamada divina Pronto, a pesar de los obstáculos y sufrimientos el ideal será realidad Son 6 las compañeras que superan los primeros momentos tan difíciles Paula está decidida En el signo de la cruz está el comienzo de su obra aquella cruz que ella amará durante toda su vida y que le hará exclamar Quien más se sacrifica, más ama Así, el 12 de agosto del año 1834 en el santuario de San Martino siete jóvenes ofrecen su vida a Dios Son felices Pocas horas después pondrán la primera piedra de su instituto Comenzarán a vivir en comunidad apoyándose en la única riqueza Jesucristo En realidad no tienen nada Son pobres en la casita del quinto que han elegido como su primera morada En el año 1835 un sacerdote de la región de Bérgamo el padre Lucas Pasi amigo del padre José conociendo el celo apostólico de Paula le propone acoger en su instituto la pía obra de Santa Dorotea fundada por él con el fin de acercarse a los jóvenes más pobres y necesitados en su ambiente de vida y de trabajo Paula percibe en la originalidad de esta obra su línea educativa y la dimensión apostólica de su congregación y por esto no duda en integrarla en las actividades de su instituto sus hijas no se llamarán ya hijas de la Santa Fe sino hermanas de Santa Dorotea En el año 1844 el papa confía a Paula la dirección del Conservatorio de Santa María del Refugio en San Onofrio la madre con dulzura y caridad da al ambiente un nuevo aspecto y una orientación decisiva para el futuro de la institución por su presencia en ella la casa de San Onofrio será la sede generalicia en el año 1846 un espíritu antirreligioso más que un pensamiento político invade Italia en Génova son perseguidas también las Doroteas las hijas de Paula viven momentos de fuerte persecución la tempestad llega también a Roma Pío IX sucesor de Gregorio XVI se ve obligado a refugiarse en Gaeta cardenales, obispos y prelados se alejan de la capital Paula permanece sola al frente de una comunidad numerosa y con fe intrépida supera aquellos momentos dramáticos comienza la última etapa de la vida de la fundadora que podemos definir como el periodo de la gran expansión puesto que el instituto además de consolidarse en la liturgia y en los estados pontificios extiende su obra al resto de Italia y del mundo de hecho surgen en Roma varios centros educativos y Paula inicia los trámites para abrir una casa en Nápoles un internado en Bolonia y un orfanato en Recán en el año 1866 marchan las primeras hermanas misioneras a Brasil en el mismo año otra meta prometedora Portugal Paula anima a sus hijas el Señor os llene de su espíritu y os convierta en otras tantas llamas ardientes que donde tocan encienden el fuego del amor de Dios les dicen las dificultades no cesan en el camino de los santos Paula es una mujer de gran fe el Señor nos quiere apoyar solo en él y si tuviéramos un poco más de fe cuanto más tranquilas estaríamos en medio de las tribulaciones vive el abandono completo a la voluntad de Dios única perla que debemos buscar dice ella y que constituye su paraíso voluntad de Dios eres tú mi único paraíso en el año 1878 muere el Papa Pío IX el Papa que en sus numerosos encuentros con la fundadora tuvo siempre palabras de estima y aliento para su obra apostólica Paula siente que su ajetreada vida terrena va a acabar son las primeras horas del día 11 de junio del año 1882 está serena su muerte es dulce tranquila y deja entrever los tesoros de su vida invoca a la Santísima Virgen a quien tanto ha amado siempre señora mía recuerda que soy tu hija el 8 de junio del año 1930 Paula es beatificada por el Papa Pío XI y el 11 de marzo de 1984 fue canonizada por el Papa Juan Pablo II y el 12 de marzo por el Papa otro ca-albó vamos mi vamos al